Bueno, ahora sí, con Toysomog tuvimos que hacer un trámite, tuvimos que hacer un trámite, mirá quién tenemos, el Taxi Boy, un personaje oscurísimo, Rooney, es terrible, pero me querían que me cobraban ilegal, canta toda la jugada, se mete, después se queja cuando juega él, pero después se mete cuando juega él y juega, tan blanco, tan blanco, grito, vamos, no te quedés ahora, salimos para quién, ¿Dónde está este Geralli? Geralli, vení Geralli, vení Geralli, vení que va a hacer una gran partida, Geralli lo que pasa es que me mete comentarios como se debe, tenemos a Linterna Verde, no, a Linterna Verde, un comentario a Linterna Verde, mirá, ya ves no Geralli, la escuela checa, la escuela checa, la escuela checa sabe mucho, vos no lo menosprecias, respetame, respetá, respetá la escuela checa, hoy la escuela checa y el hechicero, es medio raro, porque están hablando de jugadas, uno hablando de las lentes de Volvini, el otro no sé qué, el otro habla de, empiezan a hablar de la carga, no sé qué aspecto, hablan de los calzoncillos de, de, de tal, no sé por qué, bueno, quién está mejor Geralli, qué opinión te merece, cuál es el que más te gusta, la blanca, la blanca te gusta, te gustan las blancas, ya vino el lomo a meterse, éramos pocos y parió mi abuela, es el único que se mete bien, que tiene la palabra, siempre, siempre, el lomo, más centrado de todos, nunca más le voy a hacer la vivijagua, nunca más vino, el ataque babilónico, nunca más vino, hoy me cantaron un ilegal, tu padre no vino todavía, viene ahora, el señor allá, me cantó un ilegal y al indio no se la cantó ahí, hay discriminación porque soy moreno, quién, quién, quién fue que hizo, el hechicero que hizo eso, el hechicero, ah, caballo corto, y he cobrado, pero el indio le jugó a una dama de blanco para negro, y le paró el tiempo, y no le cantó ilegal, bueno, está, pero el indio es blanco, yo soy negro, pero si no la vio, el indio no te creas que es muy blanco, no te creas, mirá que es medio, es uruguay, ¿qué iba a decir? Mirá que es medio apache, medio amarillo, piel roja, está bien, ¿qué iba a decir? Por eso acaba Rony esto, allá tenemos la linterna verde, ¿seguimos diciendo que está mejor la blanca? Sí, ¿sabés la demanda que va a hacer este personaje siniestro? Sí, voy a comer el hígado, vos tenés que filmarse, Cállese, válase de una vez, psiquiátrico, espanto del mundo, Psiquiátric Cure, problemas en el 8, psiquiátric Cure, ¿Vas a jugar hoy? ¿Vas a jugar? Sí, seguimos diciendo que está mejor la blanca, ¿sabés la blanca? Sí, seguimos diciendo, ¿vas querés cambiar todo Rony? Ahora no sé, ¿cuál es el logro? Claro, tiene que entrar después del último que estaba jugando, Ahora, ahora, se meten unos personajes de afuera, hay unos personajes, ahora huyó, hay unos personajes sonribilantes, va a poner los rendidos, ¿ustedes van acá vos tenías? Sí, ahora hay unos personajes. ¿Vos vas a jugar también? No, no, no. Entonces somos uno, vos no vas a jugar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Bueno, Taxi Boy, ya estamos esto, entonces perdimos por tiempo. Por eso, por ser buen seguidor, pero por ser buen seguidor, tal vez no voy a perder. Capaz que lo deje jugar. No, no, no hay agua, no hay agua. Vamos a ver si eliminamos el cigarro. ¿Vos sos de Paraguay? De Paraguay. Sí, justamente, justamente lo vamos a eliminar el chisero. Flaco, te estamos esperando, suerte que viniste. Tira, 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 tira. ¿Qué pasó? Ya se posicionó. ¿Quién? El monstruo ese, este viene y se clava ahí como un árbol. ¿Quién? Se queda ahí como un árbol. Ahí está Luisito. La próxima vez le traigo una silla. Él me dio el permiso. ¿Quién? Yo tengo que llegar a Silla. A nosotros nos gusta, o no. ¿De Paraguay? No, yo lo digo por los pacientes que vienen, que son incapacitados, eh. Mirá, la gran entrega de hacer allí. Y servirá para algo de eso, se acaba esta partida. Acá no hay nada, maestro. Usted no fue el trafico ahí, no. Usted no fue el trafico. Ustedes lo dijimos, ¿no? Ustedes están después de ahí. Ganó bien Rubén y acá como un mozo. Ahí va, ahí va, ahí va.